Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintiendo. El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Sí, importante, como decíamos, que tenemos que tratar de seguir peleando porque esto se termina en diciembre y hay que seguir remontando para lo que es la nueva. Un rival siempre difícil, ¿no? Defensor Sporting, pero bueno, la Generalitat Sporting, Gran Parque Central, ¿por dónde estuvo la clave de esta victoria 1-0? Sí, bueno, siempre complica, es un rival muy dinámico porque son muy jóvenes y eso. Y bueno, creo que la clave, como siempre en cada partido que jugamos, mantener el 0 en el arco, tratar de trabajarlo defensivamente, que siempre tratamos y hacemos goles, entonces eso nos da tranquilidad también. Bueno, hoy no tuviste al Chori Castro, por izquierda, pero sí tuviste a Zunino, también a Karim Ramírez, ¿cómo te sentiste desbordando? Y bueno, ¿cómo fue también la jugada de ataque? ¿Estuviste 1-2 ahí que no se te pudo dar el gol? Sí, creo que cada jugador que entra es lo mismo, le da lo mismo al equipo. Obviamente que alguno tiene más velocidad o más tenencia a pelota, pero la verdad que siempre te da uno tranquilidad porque tenés grandes jugadores adelante. ¿Te lamentaste mucho cuando meto el gol? ¿Tenías ganas de gritarlo en el parque? No, obviamente, obviamente que siempre es lindo acá hacer gol en el club y también hacerlo acá en el parque, que es otra adrenalina importante. Jorge, ya te escucho acá, Matías Viña de Zona Camarín. Yo no tengo otra cosa que felicitarlo a Matías Viña. Matías, yo hoy puse un concepto, uno analiza todo el fútbol. Y yo dije que hasta esta fecha, la décimo tercera del campeonato de apertura, Matías Viña es el mejor lateral izquierdo del campeonato. No tengo ningún tipo de duda. Por marca, por proyección, hoy lo único que te faltó fue el gol. Porque lo demás, estuviste la jugada de mayor peligro, siempre pisando el área. Bienvenido y felicitaciones, Matías. Bueno, buenas noches. Sí, bueno, se está dando el tema de, como hablaba, la continuidad de la confianza que da esto, de nada, de ir al ataque y tratar de colaborar en la ofensiva. Pero hoy el rival tenía gente joven, gente rápida, gente que iba por afuera. La Quintana complicó los primeros 45 minutos, ¿no, Matías? Sí, es un equipo joven, muy dinámico, que nada, que son muy rápidos casi todos. Y nada, los conocía yo de darlos enfrentado a tercera, porque nada, el año pasado yo estaba jugando ahí, a la Quintana y eso, y la verdad que son grandes jugadores que nada, que son desequilibrantes y creo que van a pelear el próximo campeonato. Pero yo digo que para un jugador, tenerse mucha confianza, tener la tranquilidad importante, eso le da una firmeza dentro de la cancha. Sí, obviamente, la confianza y la continuidad te da otra cosa, estar un poco más suelto también en la cancha, de nada, de soltarte y saber que hay compañeros que te respaldan, que subís y sabés que el puesto que dejas ahí atrás está respaldado y eso también te libera para el hecho de ir al ataque. Aparte te aclaro una cosa, yo lo estaba comentando con los compañeros acá en la cabina. Ahora, yo siempre te escucho declarar firme, convencido y siempre sos muy concreto en las declaraciones que hacés. Estás muy seguro de cada expresión que ponés en un micrófono. Y eso habla de la personalidad del futbolista también, Matías. Sí, bueno, yo estoy tranquilo con todo lo que digo. Y nada, como te decía, yo me siento muy cómodo en el lateral y nada, con continuidad y con confianza creo que va por ahí la cosa. ¿Qué te cambió de aquel Domínguez en el cual nosotros veíamos a Matías Viña en línea de tres, a este Matías Viña hoy siendo el lateral titular de Nacional? Creo que son dos posiciones diferentes. Yo no tenía ningún problema en jugar ninguna de las dos. Me tocó jugar el sudamericano todo de zaguero. Yo no tengo problema en jugar, pero nada, soy lateral, me siento mucho más cómodo por el recorrido. Me siento un poco más atado si juego de zaguero o en línea de tres, pero nada, me gusta más un poco el lateral por el hecho de ir y vuelta. Sí, eso es muy importante porque va muy bien en la ofensiva. Quedan dos partidos para este campeonato. Rampla el próximo fin de semana en el campus de Maldonado y el último Juventud. La premisa número uno, como bien lo decía el técnico, seguir sumando en el intermedio y ganar la apertura para proyectarnos en una final con nuestro tradicional adversario. Sí, obviamente. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que esto se define en diciembre, seguir sumando puntos para lo que es la tabla anual. Gracias Matías, felicitaciones y bueno, y mucha confianza para todo lo que resta, que todos estamos muy tranquilos con Matías Villa en el lateral izquierdo en este equipo de Nacional. Bueno, muchas gracias, le mando un abrazo grande. Somos Pasión Tricolor. 10-10 AM. Sengido.